El secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, en la primera emisión de Telerama Noticias, explicó que las modificaciones a la Ley de Educación Superior concederá a los estudiantes más posibilidades de obtener un título de tercer nivel. Las reglas con las cuales la nueva ley va a permitir la operación serán a partir de la próxima postulación, es decir, de la postulación costa, digamos, la que se hace entre diciembre y enero. La oferta de cupos públicos que teníamos era aproximadamente de 65 mil cupos públicos. En esta vez, en este semestre, en esta postulación que se hace en los próximos días, nosotros ofertaremos cerca de 125 mil cupos y además estamos incorporando elementos totalmente nuevos. La formación técnica y tecnológica que, para efectos de la nueva ley, va a tener una titulación de tercer nivel y esta vez estamos incorporando además el programa de educación virtual. 32 mil cupos se van a poner a disposición de los postulantes. Hoy vamos a tener cuatro criterios. En primer lugar, un criterio sí va a ser un examen de capacidades y competencias. Un segundo criterio va a ser el récord académico que durante toda la vida estudiantil tiene esta persona. Además, estamos incorporando dos criterios más. Un criterio de orden socioeconómico, realmente un último criterio tiene que ver con políticas de afirmación.